Juana Azurduy de Padilla, nacida en Chuquisaca el 12 de julio de 1780, representa las mires de mujeres anónimas que lucharon por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata. En 1805 se casó con el coronel Manuel Asencia Padilla. Años después, ambos se sumaron a las guerras independentistas que comenzaron en Chuquisaca y La Paz en 1809. Con la Revolución de Mayo de Buenos Aires, Azurduy y Padilla se unieron a partir de 1811 al Ejército del Norte para combatir a los irrealistas del Alto Perú. En 1812 Azurduy organizó el denominado Batallón Leales y se puso junto con su marido a las órdenes del general Manuel Belgrano, nuevo jefe del Ejército Auxiliar del Norte, quien le obsequió su sable como reconocimiento a su lucha. En 1816 Azurduy fue herida durante la Batalla de la Laguna. Su esposo murió cuando intentó rescatarla. Una comisión de representantes del poder legislativo realizó las gestiones en Sucre, Bolivia, para que en los festejos por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, la bandera original de Machi y los restos de Juana Azurduy pueden ser exhibidos en el Museo de la Casa Histórica. Lo importante y le pone un valor agregado a la presencia de la bandera, que es el símbolo de nuestra provincia, el hecho de venir custodiada por los restos de Juana Azurduy, de Padilla y además también de Asensio Padilla, que es una urna donde están los restos en forma conjunta, tanto de quienes fueran esposos y la verdad que para nosotros esto es algo muy importante, muy significativo, sobre todo porque viene una mujer y un hombre que ha dado su vida en la lucha por la libertad y sobre todo custodiando la bandera de Macha, que también es un símbolo de la lucha por la libertad que llevara en su momento el General Juan Manuel Belgrano.